¿Y a qué voy a ser alcalde del condado Miami-Dade? Pues tengo... ¡Breaking News! Hoy está abandonada en un parque de nuestro condado una persona que acaba de llegar vimos su llegada vimos su encuentro, el encuentro con el hermano vimos y vimos y vimos el abrazo la alegría la familiaridad con la que fue recibida yo en aquel momento que soy siempre, siempre, siempre oye, qué sé yo, vidente vaticinador de lo que viene que siempre me voy alante de lo que sucede y la gente dice, ay qué mala onda J. Ola ay, pero qué tipo más cheo ay, qué tipo más malo ay, viste el veneno que metió tiempo al tiempo porque cuando llegó al aeropuerto que aquí vimos el abrazo dije, vamos a ver en qué tiempo termina en la calle papán hoy está en la calle la hermana de chocolate con toda su familia no lo digo yo lo denuncia la propia chica lo ha posteado hace unos minutos en Facebook dice no me queda más remedio que tratar de tocar corazones a ver quién me puede brindar la mano necesito ayuda estoy en la calle con mis hijos la niña la tengo enferma el que me conoce sabe que no acostumbro a esto y si lo estoy haciendo es porque no encuentro salida y ahí están las fotos están en un parque la niña que muestra como una especie de de sarna de escabiosis de alergia de dermatitis en la piel ahí está viendo usted también los videos y ahora viene la pregunta que nos hacemos todos Choco ¿cómo es que pasa esto con tu hermana querida tu familia tú que eres tan familiar tan positivo tan bueno que estabas tan feliz de recibirla en el aeropuerto y de abrazar eso ya cuenta que no existe en la Cuba de hoy la familiaridad ni el respeto ni la consideración ni el verdadero cariño ni los verdaderos lazos con sanguíneos que se da cuenta que cuando yo hablo aquí que los padres dejaron de querer a los hijos que los hijos dejaron de querer a los padres que los hermanos dejaron de verse como tal yo no estoy exagerando aquí usted tiene un ejemplo a no ser que esto sea una estrategia y quiero decirlo hace nada Yusnavi estuvo cubriendo en Telemundo la denuncia de una madre cubana que llegó con el parol no perdón que llegó en balsa que la pastora de su iglesia le dijo tírate en la balsa con tus tres hijos que yo te voy a recibir aquí y cuando llegó aquí la pastora de Zapier nunca estuvo nunca apareció nunca ayudó y la mujer se quedó en la calle gracias a la denuncia de Yusnavi gracias a la colaboración de personas anónimas esa señora consiguió un apartamento que un patrocinador le pagó por ocho o un año la renta para que ella pudiera estabilizarse con sus hijos quizás esta historia contada en Telemundo y observada por personas sin ningún tipo de valor se puede convertir en una operación para tratar de seguir consiguiendo ayudas la hermana de chocolate encabeza esta denuncia diciendo no acostumbro a esto no me queda más remedio que tratar de tocar corazones bueno ojalá que encuentre rápido la solución ahora yo pregunto ¿quién le pagó el coyote? ¿quién le pagó la venida? ¿quién le pagó el parol? ¿quién le pagó la manera en la que ella llegó aquí? porque que yo sepa ella no vino invitada ella vino sin que nadie la esperara ¿cómo teniendo un hermano que sale tirando dinero por la ventana sale especulando los millones y millones que tiene ¿cómo es que esta mujer termina en la calle con los tres niños y con la pareja? ¿cómo siendo gente joven que pueden trabajar terminan en la calle pidiendo que la caridad pública los asista? ¿usted se da cuenta por qué este éxodo tiene que parar? ¿usted se da cuenta por qué no tenemos que hacernos cargo las personas que pagamos impuestos de que de esos impuestos se nutren los planes sociales? no tenemos por qué pagar la irresponsabilidad de familiares que no cumplen lo que prometen la hermana de chocolate a menos de dos meses de haber llegado ya es una desamparada más ella con los niños y ahora por supuesto la gente se pone la mano en el corazón porque están los niños porque los niños pobrecitos la prensa la va a cubrir a lo mejor aparece un donante a lo mejor no aparece nadie porque si usted tiene un hermano famoso que especula el hermano lo mínimo que puede hacer es hacerse cargo suyo suyo y de sus sobrinos esto va a dar mucho de qué hablar se viene el próximo escándalo de la familia cacao esto viene completo aquí nos vamos a enterar de la verdad y de la mentira toma por culo chocolate no no esto oye esto viene esto viene grande espere y verá espere y verá choco te voy a dar una solución choco